Hola que tal amigos de Erizo México, en esta ocasión te vamos a mostrar todo lo que incluye la compra de tu Eribebé. Tenemos un nuevo paquete y queremos mostrarte, acompáñanos en el siguiente video. Para todos los que quieren adquirir un Eribebé, aquí les vamos a mostrar en este video lo que incluye la compra con Erizo México. Sin duda alguna quieres que tu bebé tenga las mejores condiciones estando en tu casa. Es por eso que cuando nosotros te lo entregamos y te lo enviamos a ti, el ya incluye su bebedero y su comedero, así como algunos otros accesorios. En este video te vamos a mostrar parte por parte todo lo que incluye. Algunas cosas son tangibles o físicas y otras no, pero sin duda algunas son muy importantes y sabemos que es un diferenciador para que decidas tener un Eribebé de nuestra familia Erizo México. Una de las características que más nos reconocen nuestros clientes es que nosotros le brindamos asesoría a todos los Eripapas nuevos o no tan nuevos que adquieren su bebé con nosotros. Este es un plus que nosotros les damos. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta cuando llega tu bebé contigo o mientras lo tienes y él va creciendo, nosotros con mucho gusto te vamos a estar resolviendo cada una de las preguntas que tengas para que tu bebé se desarrolle en óptimas condiciones. Si tú todavía estás inseguro de querer adquirir tu Eribebé con nosotros, aquí te vamos a dar 10 más 2 razones por las que debes adquirir tu Erizo en Erizo México. La número 1 es que vas a tener un asesor de por vida para tu Eribebé. Si tienes alguna duda en el proceso de adaptación, mientras él está creciendo, que si ya hizo más del baño, que si hizo menos del baño, cualquier duda que tú tengas la vas a poder resolver con tu asesor personal. Tenemos una línea especializada de atención al cliente una vez que ya eres parte de nuestra familia, así que es un regalo exclusivo, que muchas personas lo solicitan, pero pocos pueden tenerlo. El punto número 2 es una garantía contra enfermedades. Es muy común que tengas un miedo de que tu Ericito vaya enfermo, sin embargo, esta garantía te protege por 15 días. Es muy importante que para activarla nos envíes una foto de cómo está el hábitat de tu Erizo, así el asesor te podrá brindar más información y saber qué es lo que le falta. Es muy importante que sepas que en Erizo México estamos comprometidos con la salud de Tori Bebé. Dentro de esto también tenemos una lista de veterinarios confiables que es exclusiva para nuestros clientes, así que este es un motivo más para que lo adquieras con nosotros. El punto número 3 es la garantía de viaje seguro. Como todos saben, tenemos envíos a toda la República Mexicana. Los traslados duran entre un día o llegan el mismo día que se envían. ¿En qué consta la garantía? Eso te da seguridad a ti de que el bebé viaje en óptimas condiciones hasta la paquetería que tú elijas donde debe de llegar. Es muy importante que sepas que llega a una sucursal de paquetería, ya que si fuera traslado a domicilio los periodos son más largos y por ende no podemos enviar hacia los elijitos porque podríamos exponerlos. Entonces, esto te asegura que tu bebé llega en óptimas condiciones y también que viaja en óptimas condiciones. Y el punto número 4 es una comunidad de hipopás. Tenemos una comunidad muy grande en Facebook de hipopás de todo México, e incluso algunos de otros países donde comparten experiencias, fotografías, dudas o tips para que puedan cuidar de una forma óptima a sus heribebés. Es muy importante que conozcas experiencias de otras personas que están viviendo lo mismo que tú y además que puedan compartir el orgullo de tener un heribebé en su familia. El punto número 5 es este, Carmen. Así como los perritos y los gatos cuando los llevas al veterinario les anotan lo que les hicieron, su fecha de nacimiento, su nombre y todos sus datos personales, así tu bebé va a tener el suyo. Dentro del carnet vas a poder poner el nombre de tu hericito, así como también el nombre del dueño. Así que, ¿qué esperas para obtener a tu hericito? También si tienes una fotografía puede estar aquí. Más adelante vamos a contar algunos puntos que incluye la atención veterinaria. Van a estar en esta línea con fecha y nuestra firma. Y el punto número 6 son papeles de legal procedencia. Esos papeles indican el lugar donde tú compraste a tu heribebé, los datos del propietario para que puedas viajar libremente sin ningún problema. Si tú vas a viajar en avión, en autobús o en tu propio automóvil, puedes viajar con esos papeles y están en PDF. Lo puedes cargar en tu celular para mostrarlo si una autoridad te lo solicita. Punto número 7. Bueno, es muy importante que sepas que tu bebé antes de irse es previamente desparasitado interna y externamente. ¿A qué se refiere todo esto? Utilizamos este producto que es un spray contra ácaros. ¿Para qué es? Tu bebé puede que genere ácaros como ya lo tenemos en otros videos que debes de ir a visitar. Así que nosotros previamente le aplicamos este forte. Y también se le da una desparasitación interna. Es muy importante que sepas que estas dosis son pequeñas debido al tamaño del erizo. Es muy importante que cuando tu bebé tenga dos o tres meses lo lleves al veterinario para que le apliquen una segunda dosis. Es como en los seres humanos y como en las mascotas pequeñas. Es una dosis pequeña cuando son bebés, pero ya después hay que aplicar una segunda desparasitación. Y el punto número 8 es un bebedero. ¡Tarán! Este bebedero es especial para tu bebé. Si recordarás un video que tenemos sobre tipos de bebederos, recordarás que no es viable darle el tipo que es como para hámster o para cuyos. Debido a que su inclinación no es buena para la curvatura de su espalda. Este bebedero es muy pequeño, pero ahí se puede dar sin ningún problema y beber. Es muy fácil de utilizarlo. Únicamente lo descorchas, llenas con agua que sea purificada o de garrafón. Más o menos te dura una semanita. Lo enroscas de forma muy sencilla. Y lo voltea rápido. Ya que lo hayas volteado, va a empezar a dosificar de forma paulatina el agua que necesita tu ori bebé. Es muy importante que cada semana puedas limpiarlo, removerlo y lavarlo con jabón. ¿Para qué? Para que no sea agua estancada. Y ahora vamos con el punto número 9. ¡Tarán! Tenemos magia aquí. Tentoso automático. Punto número 9. Es muy importante que sepas por qué deben de ser este tipo de contenedores los que tu ericito debe utilizar. Deben de ser bowls pequeños, ya que cuando nosotros los mandamos están así de pequeñitos. Entonces, te imaginas si le pones un contenedor más grande, no va a poder alcanzar su comida. Y muchas veces los ericitos son un poquito melindrosos. Entonces, es muy importante que estemos al pendiente de que estén comiendo lo suficiente. Además de que también gran parte del tiempo se la pasan dormidos. Pero ya no tienes que comprar comedero ni bebedero porque nosotros no incluimos. Y el punto número 10 es una transportadora. ¡Tarán! Esta transportadora es especial para que tu erizo pueda viajar cómodamente. Es rígida y además tiene orificios en la parte superior. Esta transportadora ya incluye sustrato de papel. Lo incluimos para que tu erizo pueda viajar cómodamente. Y además si hace pipí en el camelo, pues pueda mantenerse limpio. Debido a que este sustrato es muy recomendable. La transportadora tiene orificios en la parte superior. Y además viaja en una caja adicional para protegerlo completamente. También es muy importante que veas el tamaño de la transportadora junto con el erizo. Sin duda alguna, los bebés van a tener espacio suficiente para moverse. Y recuerda que los enviamos con comida húmeda. Si ellos tienen hambre o tienen un poco de sed, pueden consumir el alimento. Y así van a llegar bien hasta su destino. Si te preguntas cómo es que lo enviamos de forma segura, hay una norma. Es la norma 051, su tecnista de Semarna del 95. Esta norma nos indica cómo poderlo, hacerlo llegar hasta su destino de forma humanitaria y segura. Y si tú tenías duda de querer adquirir tu bebé con nosotros, aquí te vamos a regalar otros dos accesorios más. Ahí viene la... Ahí viene la... Llegan los dos productos extra. Son dos medicamentos que te van a servir muchísimo para cuidar correctamente a tu elivebé. Hablábamos de desparacitarlo de forma interna y de forma externa. Estos medicamentos te van a servir prácticamente de por vida. Y es para que puedas cuidar correctamente a tu elivebé. Ahora, todos los erizos ya lo incluyen. Y además, una promoción especial. Los erizos tienen ya el mismo precio. Puedes escoger cualquier erizo que te guste, sin importar el color, y vas a estar pagando lo mismo. Y además, con dos regalos extra. Si tú te preguntas cómo es que nosotros vamos a saber cómo aplicar esto, tu asesor te va a decir cómo es que debes de aplicar el desparacitante. Desparacitante externo y el interno también. No es complicado, así que no tengas miedo que nosotros te vamos a ir diciendo paso a paso cómo debes hacer. Este es un compromiso más que tenemos con nuestra comunidad de brindar erizos con las herramientas suficientes para que tengan la mejor calidad de vida. Y recuerda que tenemos una misión especial en este canal. Es el canal número uno en el mundo, en español, que hable sobre erizos. Así que si quieres sumarte a esta iniciativa, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir con más videos. También recuerda dar manita arriba. Y ahora nos vamos rápido con los saludos. El primer saludo es para Keira Chavez. Un saludo muy grande para ti. Y el segundo saludo es para Santis Buñiz. Un saludo, Santis. Y el tercero es para Sonic Gamer. Así que también muchos saludos para ti. Si te gustaría que te mandáramos saludos, recuerda comentar todos los videos y mencionar de qué país eres. También si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla aquí en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es un gusto para nosotros acompañarte en este video. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Jensenia Matujano. Hasta el próximo Erizo King.